Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hoy hacemos repaso de los titulares de esta jornada. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha calificado de low cost la Navidad en la localidad. Desde el grupo municipal han recalcado que no hay ni actividades ni campañas suficientes. Además han denunciado la falta de apoyo al comercio y a los artistas locales. La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz ha llevado a cabo un pleno para abordar el asunto de la economía en la sierra. El presidente de la misma ha recalcado que está satisfecho con la voluntad de diálogo dada por las distintas alcaldías que conforma la Mancomunidad. El Ayuntamiento de la localidad ha visitado las obras que se están llevando a cabo en la Rotonda Las Palmeritas. El fin de estas obras es que la glorieta sea un homenaje a la profesión de los tejeros. El alcalde de la localidad de Arcos ha destacado los puntos más importantes que han tenido lugar durante la Junta Local de esta semana. Esta semana ha tenido lugar la Junta de Gobierno celebrada por el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera en la cual se han destacado varios puntos de interés. Entre estos puntos, el alcalde ha destacado que desde el equipo de gobierno han dado cuenta de la disposición de 20 viviendas de protección oficial a disposición de los demandantes del registro municipal de viviendas. Hay 20 viviendas por la zona del Elefante Azul de Pueblo Blanco que se van a poner a la venta con una cantidad de verdad que merece verdaderamente la pena. Me vais a permitir que no lo diga porque eso es cosa de la inmobiliaria que va a poner a disposición estos pisos para los demandantes de viviendas. Pero que son unos precios muy, muy asequibles y que son en total unas 20 viviendas y que los prioritarios, los interesados, la prioridad la van a tener las personas que están incluidas dentro de este registro de demandantes de viviendas. Otro de los puntos que el alcalde ha destacado tiene que ver con el sistema de inteligencia turística en la provincia de Cádiz. Se trata de un proyecto confinanciado por la Diputación Provincial de Cádiz y con los fondos FEDER. Este proyecto lo que pretende es depositar la localidad de arcos sensores para analizar los itinerarios habituales de los turistas. Creemos que es algo importante porque estos datos se van a dar a conocer de manera telemática a los ayuntamientos para que los ayuntamientos, en función de estos datos obtenidos por estos sensores, puedan tener una idea de cuál es el número de habitantes, de visitantes que vienen por arco y dónde son las zonas más visitables para que podamos planificar turísticamente en torno a lo que es la gestión turística en nuestra localidad. El Grupo Local de Ciudadanos de Arcos de la Frontera ha comentado las cifras del paro que está sufriendo la localidad. El Grupo Local de Ciudadanos en Arcos de la Frontera ha manifestado su descontento con respecto a los últimos datos registrados sobre el paro en la localidad. El concejal del grupo ha comentado que este incremento de desempleados en nuestra localidad durante los últimos meses en el sector servicio nos ha devuelto a la realidad de que son demasiados los arcenses que tienen que emigrar a otras comunidades para poder obtener los recursos económicos que no encuentra en nuestra tierra. Por otra parte, el concejal ha recordado que desde la formación han defendido la necesidad de trabajar para ampliar la oferta turística del pueblo que ha recalcado tiene un gran potencial tanto gastronómico como folclórico o cultural, entre otros. El concejal ha instado a la Delegación Municipal de Turismo que pase de las palabras a la acción porque los ciudadanos ya están aburridos de escuchar a nuestros dirigentes políticos hablar sobre las maravillas turísticas que Arcos posee pero no se hace nada rentable para generar el empleo. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento ha informado sobre la propuesta que el Grupo Local presentará en el próximo Pleno para que desde el Pleno Municipal se muestre el apoyo a la resolución de la Convención de las Naciones Unidas en la que establecieron unos objetivos con la finalidad de prevenir y concienciar sobre las consecuencias negativas de la corrupción política a nivel institucional y económico. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha manifestado su desacuerdo con respecto a la gestión que está realizando el Gobierno en estas fechas. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha señalado la Navidad low cost que vive la localidad debido a la poca inversión del Gobierno. Han recalcado que son pocas las actividades y las campañas que se están dando en estas fechas ya que todo está programado de forma minimalista y a lo justo. Desde el Grupo Local han comentado que un ejemplo de esta situación es la falta de campaña hacia los comercios locales. Todavía, y estamos a día 11 de diciembre, estamos esperando a que el Ayuntamiento saque una campaña en apoyo al comercio local, que esto es lo mínimo que se le exige a cualquier gobernante en cualquier pueblo o ciudad, más aún en un medio rural como estamos nosotros, donde estamos viendo que los pueblos se van despoblando, que los comercios no paran de cerrar y es una realidad que ocurre en Arcos, pues aquí nuestro Gobierno, el señor Gambín, no se le ocurre ni a él ni a ninguno de sus delegados hacer una campaña de apoyo a nuestro comercio, al pequeño comercio que tanto necesita de esta fecha y que también le viene un empujón. Pero bueno, desde el Partido Popular todo nuestro apoyo a estos comercios, por supuesto que daremos y lo diremos muchas veces y pediremos el apoyo de los ciudadanos a este pequeño comercio, al comercio de toda la vida de Dios de Arcos, que ya que el Ayuntamiento y el Partido Socialista no está para ello, pues sí que va a estar el Partido Popular y por supuesto que vamos a ir reivindicando. Por otra parte, desde el Grupo Municipal han comentado que el conocido Festival de la Zambomba se ha programado tarde y se le ha dotado de poca publicidad al evento. Además han manifestado su desacuerdo con respecto a que los artistas no cobren. Desde el Partido Popular creemos que el arte hay que pagarlo, que el arte hay que pagarlo y desde aquí queremos mostrar nuestro apoyo a todos los coros y a todos los artistas que dedican su tiempo en preparar villancicos y en preparar canciones navideñas y que mantienen las tradiciones y mantienen la zambomba arcense y las tradiciones arcenses, porque al igual que el señor alcalde cobra todos los meses su sueldo y sus delegados los cobran, un guitarrista tiene que cobrar, un cantante tiene que cobrar. Por otra parte, Roldán ha hecho hincapié en la reducción que está sufriendo el alumbrado en algunas calles de la localidad. Ya no es que el alumbrado sea más bonito o sea más feo, que escuchamos todos los años críticas de todos los tipos y cada vecino y cada persona tiene su opinión. La mía es que no es el más bonito del mundo, pero como os digo, no voy a entrar en eso, pero en lo que sí voy a entrar es que una de las entradas principales de Arco, como es la calle El Molino y calle San Francisco, y que históricamente siempre han tenido alumbrado navideño, este año no lo tienen. Como digo, estamos a día 11 de diciembre y la calle El Molino y calle San Francisco no tienen Navidad. Por lo tanto, seguramente saldrán con un informe de que se han gastado, mire usted, yo ni sé el dinero que tiene el ayuntamiento, ni sé lo que le está costando, ni sé lo que cuesta, porque para eso están ellos, que han sido elegidos por el pueblo y que son los que dirían el ayuntamiento. Otro de los temas que se han abordado durante la rueda de prensa ha sido la falta de seguridad ciudadana y Rordán ha asegurado que la policía local actualmente es un colectivo que está abandonado por parte del gobierno. La seguridad no puede ser la misma ni en las cabalgatas, ni los fines de semana, ni en los eventos, y lo que le pedimos al gobierno es que antes de que ocurran las cosas, que después hay que lamentar, ponga remedios. Ponga remedios y que de una vez por todas, de una vez por todas, el señor Gambín, la señora delegada de Hacienda y de Seguridad Ciudadana, María José González, dejen de lado los enfrentamientos y miren por el bien del pueblo de Arco. Y el pueblo de Arco necesita seguridad y la policía local necesita mayor número de efectivos. Asimismo, desde el grupo local han recordado la falta de presupuestos que afronta la localidad. Que llevamos con los mismos presupuestos desde el año 2015. Y el gobierno sale y dice, es que no se puede contratar policía, claro, porque ustedes no hacen un presupuesto nuevo. Porque ustedes no hacen un presupuesto nuevo. Es decir, desde el Partido Popular nos preguntamos, y le pido al señor alcalde y a la señora delegada de Hacienda, como responsables del área económica, que nos respondan, por favor, que nos respondan, por favor, cuál es el motivo para que Arco no tenga un presupuesto, como lo tienen todas las ciudades y todos los pueblos de España y todas las administraciones. La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha respondido a las informaciones dadas por el Partido Popular y Ciudadanos. La delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Arcos ha desmentido las informaciones que tanto el Partido Popular como Ciudadanos han dado a la opinión pública, siendo una de estas la mencionada Navidad low cost por parte del Partido Popular. González ha respondido a esta acusación aclarando que desde el Ayuntamiento están gobernando con coherencia y con mucha responsabilidad, ya que solo pueden gastar lo que pueden gastar y han recalcado que cuando ellos estaban en el Gobierno dejaron deudas con varios proveedores. Todavía hay proveedores que celebraron o llevaron a cabo la celebración de distintos eventos en la etapa del Partido Popular y que aún están esperando poder cobrar su factura. Nosotros no vamos a hacer eso en la vida. Que nos quieren tachar de hacer Navidades low cost o ferias low cost, que nos digan lo que sea. Nosotros llevamos muy orgullosamente las cuentas municipales de este Ayuntamiento. Todo lo que hacemos lo podemos ir pagando. Tardemos dos meses, tardemos tres, pero no se quedan en facturas pendientes de consignación presupuestaria. La delegada ha recalcado que desde el Ayuntamiento cree que están dotando a los ciudadanos de una buena Navidad. Creemos que estamos dando unas Navidades con una serie de eventos muy acorde a lo que el pueblo de Arco se merece, con un montón de actividades para jóvenes, para mayores, para niños, para pequeños, como los compañeros tanto de juventud, de festejo, de participación ciudadana, han puesto ya en conocimiento de la ciudadanía de Arco que se van a llevar a cabo durante toda esta etapa de Navidad. Y lo que sí que está claro es que todos los eventos que vamos a celebrar en estas Navidades van a ser eventos que luego vamos a poder pagar. Por otro lado, la delegada ha hecho referencia a la noticia dada por el Partido Popular sobre la escasez del alumbrado de Navidad y ha recalcado que es muy fácil hablar sin conocimiento de causa. Si se hubiese esperado tan solo 24 horas, se hubiese dado cuenta que en la noche de ayer, cuando empezó ya a atardecer, a anochecer, la empresa que nos monta la iluminación comenzó precisamente el montaje de lo que son los arcos navideños en la calle Molino y en la calle San Francisco. Nosotros no íbamos a permitir que se quedara una de las calles principales sin iluminar y de hecho estaba prevista esa iluminación. Con respecto al poco apoyo que dota el Gobierno a los comercios locales que ha defendido el Partido Popular, la delegada ha comentado que esto también es falso. Las primeras actividades que han tenido que ver con lo que es la celebración del Día de la Constitución hemos cogido una de las principales calles comerciales que tenemos en Arco, que es la calle Corredera y hemos incluso trasladado las actividades de ese día, de ese día de fiesta, a esa calle precisamente porque hemos tenido en cuenta los comercios de Arco de la Frontera, hemos tenido en cuenta la principal calle comercial. Por su parte, la delegada ha comentado que ve fuera de lugar hablar nuevamente del presupuesto, ya que desde el Gobierno han aclarado varias veces esta situación. Con respecto a la Policía Local, ha recalcado que el equipo de Gobierno siempre ha estado agradecido con sus cuerpos de seguridad. Simplemente decirles que, por supuesto, que plazas de agentes de la Policía Local hacen falta en Arco, que, por supuesto, queremos sacar las plazas de la Policía Local en el momento que estemos en disposición para sacarlas. Es una reivindicación que el jefe de la Policía nos ha hecho desde que entramos prácticamente en el 2015 y no es que fueran ya originadas esas faltas de plazas a partir del 2015, sino que venían ya de antes también. Pero bueno, que nosotros tenemos conocimiento desde que entramos en el 2015 y, por supuesto, que es un compromiso que vamos a asumir y que vamos a sacar en el momento en que nos permitan sacar esas plazas de Policía Local. González ha realizado un llamamiento pidiendo la tranquilidad a la ciudadanía, puesto que la seguridad en la localidad es eficiente. Se avecinan unas fechas donde, por supuesto, la labor de seguridad ciudadana es fundamental, donde los ciudadanos de Arco tienen que estar tranquilos de que puedan disfrutar de su Belén viviente que viene ahora mismo y de sus fiestas de Navidad que están a la vuelta de la esquina y quiero que estén tranquilos de que estas fiestas se van a desarrollar en una situación de total normalidad y tranquilidad. González ha recalcado la importancia de que ambos partidos de la oposición se informen sobre la veracidad de las noticias y ha señalado que ella no tiene ningún reparo en dar explicaciones sobre estas cuestiones, ya que recalca lo importante es no confundir a la ciudadanía. Cuando quieran hacer oposición, la hagan, que están en su legítimo poder, pero que, por favor, con formación y con información, que no vale decir cualquier cosa y decir, ahí queda dicho, no traten de confundir a los ciudadanos porque no todo vale en política. La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz ha llevado a cabo un pleno para abordar la economía de la sierra. Después del Pleno de Constitución y del Pleno de Organización que se han llevado a cabo a lo largo de estos meses, se ha realizado por parte de la Mancomunidad un nuevo pleno que ha tenido que ver con el asunto de la economía de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra. El presidente de la Mancomunidad ha comentado que está satisfecho ya que durante el pleno ha habido voluntad de diálogo con las distintas alcaldías. Yo creo que a partir de ahora y con esa lealtad que ha querido demostrar este nuevo gobierno y que desde luego entiendo es una voluntad de lealtad compartida, ya digo, por todos los integrantes de esta entidad, podremos recorrer un camino mucho más ambicioso en todos y cada uno de los retos que son muchos y no pocos que tiene la Mancomunidad. Por otro lado, el presidente ha comentado que el Pleno ha servido también para la constitución formal de los consejos de administración de las dos empresas públicas que forman parte de la Mancomunidad como son Basuras y Aguas Sierra de Cádiz. Además de generar empleo estable en una comarca como la nuestra, ofrecen un servicio de calidad y cercano al ciudadano. El presidente ha recalcado que ha sido un buen pleno para hablar sobre esto. Yo creo que es un primer buen pleno para una entidad que, insisto, defiende a sus empresas públicas y la lealtad entre sus socios. Las obras de la Glorieta Las Palmeritas están próximas a su fin. El delegado de Urbanismo ha realizado un balance de cómo están transcurriendo estas obras en la Glorieta y ha recordado que en la legislatura anterior se aprobó la modificación de esta Glorieta para convertirla en un homenaje para todas aquellas personas que han trabajado en la construcción a lo largo de su vida. La legislatura anterior de este alcalde y su equipo de gobierno vio a bien el hacer este homenaje a todas las personas que han dedicado su vida a la construcción y en este caso a las TEA. El proyecto se está llevando a cabo con recursos propios del Ayuntamiento y se prevé que las obras finalicen durante las próximas semanas. El objetivo era, como bien he comentado, visibilizar lo que es este gremio. Este gremio era un homenaje a todas las personas que, como he comentado, muchas de ellas han dejado hasta sus vidas la realización de estas tareas y que creíamos que era de justicia hacer este homenaje a muchos de nuestros vecinos y por eso en las próximas semanas se ejecutarán las obras que, como bien he comentado, comenzaron meses atrás y que en futuras semanas terminarán siendo ejecutadas. Por su parte, el alcalde de la localidad ha comentado que esta rotonda solamente tenía una funcionalidad que era la del tráfico, pero ahora tendrá otra muy distinta. Somos referencia en el mundo de la TEA y así la queremos contratar con el montaje de este monumento. Esperemos que sea del agrado de la mayoría de todas las personas que pasan por aquí y creo que va a gustar el detalle. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. ¿Qué tal? Vamos a tener un viernes con inestabilidad durante la mañana, pero por la tarde el temporal, sobre todo de viento y mar, va a ir perdiendo intensidad y además van a subir las temperaturas, no van a hacer tanto las mínimas como las máximas. Vamos a ver primero la variación de las temperaturas mínimas. Va a ser la subida considerable en muchos puntos de la península, pero sobre todo en la meseta sur donde van a subir más de 8 grados en muchos puntos y además, como decimos, también van a subir las máximas. Vamos a ver porque prácticamente la subida va a ser generalizada. Se queda al margen Galicia, pero la subida va a ser más significativa en la comunidad valenciana, en el Valle del Ebro y en Cataluña, más de 6 grados en muchos puntos. En el archipiélago canario la variación de temperaturas va a ser prácticamente nula, tanto con las mínimas como con las máximas. Durante el viernes vamos a empezar la jornada con ese temporal de viento y mar fuerte, con líneas sováricas juntas. Tendremos olas de más de 9 metros en el Cantábrico, viento fuerte con rachas que pueden superar los 110 kilómetros por hora en muchos puntos, pero por la tarde va a ir perdiendo intensidad. La inestabilidad se va a quedar marcada o se va a quedar estancada en el extremo norte peninsular. Vamos a ver el pronóstico para el viernes por la mañana. La inestabilidad va a ser prácticamente general. Viento fuerte en el Cantábrico con olas que decíamos que van a superar los 9 metros de altura, ese oleaje, así que mucha precaución. También tendremos viento fuerte en el interior de la provincia de Castellón, en el Valle del Ebro. En Tarragona se pueden superar rachas de más de 90 kilómetros por hora en el prelitoral, pero por la tarde esa inestabilidad va a ir a menos. El viento también va a ir perdiendo intensidad. Por la tarde seguiremos con viento fuerte en el interior de Castellón y la provincia de Tarragona, pero ya por la noche ese viento va a ir perdiendo intensidad. Las lluvias se van a quedar en Galicia, en el extremo norte peninsular. La cota de nieve sube a los 1.800 metros y ya por la tarde se va a ir calmando mucho más la situación. También en las Islas Baleares y en Canarias vamos a tener una jornada estable prácticamente durante todo el día. Decíamos que las temperaturas van a subir tanto las mínimas como las máximas, lo vamos a traducir en valores. En Andalucía las mínimas se van a quedar por encima en muchos puntos de los 10 grados. 11 en Sevilla, 11 también en Almería, 14 de mínima tendremos en Málaga. En el centro, en Madrid vamos a tener 10 grados de mínima. Y en Castilla y León, a pesar de que se van a quedar por debajo en muchos puntos de los 10 grados, la subida también es significativa. En Valladolid, de 3 que tendremos de mínima el jueves, vamos a pasar a 9 de mínima el viernes. Las máximas también van a subir, por ejemplo, en el Valle del Ebro, 19 grados de máxima en Zaragoza. Se van a rozar los 20, se van a superar en la Comunidad Valenciana con 21 grados de máxima en Valencia. Y sí los vamos a alcanzar esos 20 grados en Barcelona, cuando en jornadas anteriores se quedaba entre 15 o 16 grados de máxima. En Palma, 20 grados de máxima tendremos en las Islas Baleares. Y en Canarias, prácticamente, como decíamos, no va a haber cambios en las temperaturas, 17 grados de mínima y 22 de máxima, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria. Estos todos, si necesitan más información, no duden en consultar nuestra página web. Hacemos ahora un repaso de los titulares de esta jornada. El Partido Popular de Arcos de la Frontera ha calificado de low cost la Navidad en la localidad. Desde el grupo municipal han recalcado que no hay ni actividades ni campañas suficientes. Además, han denunciado la falta de apoyo al comercio y a los artistas locales. La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz ha llevado a cabo un pleno para abordar el asunto de la economía en la sierra. El presidente de la misma ha recalcado que está satisfecho con la voluntad de diálogo dada por las distintas alcaldías que conforma la Mancomunidad. El Ayuntamiento de la localidad ha visitado las obras que se están llevando a cabo en la Rotonda Las Palmeritas. El fin de estas obras es que La Glorieta sea un homenaje a la profesión de los tejeros. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Que pasen muy buenas noches. La Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz